Que ojos tan lindos con los que me ves No tenemos hijos pero igual los puedo ver No importa si el día estuvo fatal Siempre, siempre, siempre lo vas a arreglar Quiero que sepas que si lo permites Voy a estar contigo hasta que el pecho me palpite Las buenas en las malas, cuando nadie esté Yo siempre estaré Y te diría Que tengo suerte de tenerte Y lo diría Si fuese real, pero no es real Es solo mi imaginación Es solo una alucinación En la realidad, en la de verdad Ya no estamos juntos Es solo mi imaginación Es solo una tonta ilusión En la realidad, en la de verdad Te fui de hace mucho Recuerdo esa noche, recuerdo me pedías Que tomara mis cosas y me fuera de tu vida Dijiste que a lo nuestro no le quedaba nada Que alguien tomó el puesto que yo antes ocupaba Está bien, está bien Si dijiste demás Está bien, está bien Es humano errar No importa que te fueras Porque luego volviste Nunca volviste Es solo mi imaginación Es solo mi imaginación Es solo una alucinación En la realidad, en la de verdad Ya no estamos juntos Es solo mi imaginación Es solo una tonta ilusión En la realidad, en la de verdad Ya te fuiste hace mucho No es, no es, no es, no es real No es, no es, no es real No es, no es, no es real Ya no estamos juntos Es solo mi imaginación Es solo una tonta ilusión En la realidad, en la de verdad Te fuiste hace mucho